Música Amigos, vamos a continuar aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca, además hoy más rojo que nunca y vamos a presentar al señor Fanego. Buenas noches, señor Fanego, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel, aquí andamos. Don Fernando, ¿cómo está, cómo va todo? Bien, 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 aquí andamos, luchando con todo lo que nos rodea. Una pregunta, le dejo 30 segundos, o si quiere, dos. ¿Usted cree que ha habido puchero o que no? Estoy totalmente seguro que ha habido alteración en los resultados. La ha subado 27 segundos. Ha habido alteración, lo que no sé exactamente en qué medida y en qué forma, pero sí que está claro. Pues hoy, amigos, la verdad que ya, por lo menos ya tenemos las pruebas de que no se quiere hacer el escrutinio como marca la ley. Ya lo tenemos, o sea, ya está marcado, vamos a ver las pruebas. Y vamos a ponerles un ejemplo. Ustedes vean cómo cambia esto. Mire, esto ha pasado en Melilla, que en Melilla, en la Junta Electoral Provincial de Melilla, sí ha hecho el escrutinio como Dios manda. Porque sí ha habido juntas electorales provinciales que sí han hecho el escrutinio como Dios manda. Otras no. Por ejemplo, como la de Burgos. Y luego vamos a enseñar el documento de la de Burgos que dice que se pasa por el arco del triunfo lo que diga la Junta Electoral Central, lo que diga la Loret, y que ellos hacen el escrutinio según los datos de Indra. Luego se lo vamos a leer. Pero miren esta noticia. Dice dos votos para el PP y baile de votos en el Senado en el escrutinio general. Dice el Partido Popular ganó dos votos, más en Melilla, en las elecciones del Congreso de Diputados, mientras que el contador de votos nulo disminuyó en dos. El PSOE tuvo 6.993 votos, Vox 4.359. En el Senado el candidato Sumar perdió 47 votos y la de Vox ganó 102 votos. Pues fíjense, en Melilla hay una población pequeñita y ya uno de los candidatos del partido de Vox, que había sacado 4.000 votos en el Senado, sacó 100 votos más. Bueno, no pasa nada, pero pueden ser determinantes esos votos. Se hizo así, que quedaron sin las elecciones, pues oye, ya está, se cumple la ley y punto. Pero vamos a marcarles algo muy importante. Atención, amigos, que quiero poner en pantalla, a ver si no lo ponen en pantalla, cuando se hizo recurso, no, eso no, eso no es, eso no me pongas en pantalla, ponme en pantalla eso, exactamente, ahí lo tenemos. Dice, esto es lo que le dijo la Junta Electoral Provincial de Burgos a un procurador de Vox. Fíjense lo que dicen en el escrito, en la parte de abajo, que dice que, bueno, que no puede recurrir, que no van a admitir el recurso. Dice, no obstante, esta Junta Electoral manifiesta que el escrutinio fue llevado a cabo en la forma establecida por los acuerdos de la Junta Electoral Central de 14 de 2 de 2021 y el artículo 105.2 y 5 de la Loret, abriéndose todas y cada una de los sobres de las mesas electorales de la provincia de Burgos y contrastando y, en su caso, modificando los datos recogidos en la aplicación de Indra, a ser las actas recogidas en cada mesa electoral las únicas válidas a efectos de escrutinio. Pero fíjate, ahora vamos a poner lo siguiente, lo que dice directamente la Junta Electoral, porque está en clara contradicción. Vean lo que dice la Junta Electoral. Fíjense lo que dicen, dice, esto es un escrito que mandan a todas las juntas electorales provinciales. Dice, no hay precepto legal en la Loret que permita acudir a los datos facilitados por el Ministerio del Interior a través de su plataforma para realizar el escrutinio general. Dice, la Junta Electoral de zona hace una dedicación de deberes y obligaciones que le impone la administración, perdón, que le impone la Loret. Esto lo dice la Junta Electoral Central. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, la Junta Provincial de Burgos ha incumplido la ley. A sabiendas de porque, hombre, en la Junta Electoral de Burgos, ahí hay un juez, señor Fanego, hay un juez. Ese juez, usted que es abogado, sabrá de leyes. Y más cuando le mandan una carta, le dicen, haga usted el escrutinio cumpliendo estos requisitos. Pero ese juez, en vez de tener en cuenta las actas recogidas en las mesas electorales, tiene en cuenta los datos para hacer el escrutinio. Cosa que le dice la Junta Electoral Central que es ilegal y lo dice también la Loret. O una de dos. O están prevaricando o hay órdenes directas para que hagan lo que no dice la ley. Y si no se hace lo que dice la ley, estaríamos ante un delito, eso sería en su pueblo y en el mío, y ante una, digamos, prostitución de los resultados electorales. Y sobre todo porque el incumplimiento de la ley no significa que no puedas recurrir y no puedas directamente ir contra lo que es la ilegalidad. Pero cuando tienes un estamento superior encima, es decir, los dos estamentos que hay de justicia, el de los justiciables que estamos nosotros, digo, que los que pertenecemos al mundo terrenal y de la clase política y terceros, pues ahí es donde tienes el escollo. Que bien es verdad que tenía que haber cumplido con la normativa la Junta Electoral de Burgos, claro que sí. Que se fió solo de las actas del, como usted dice, de las actas que venían en Indra y no comprobó los resultados, también es verdad. Pero la realidad de lo que estamos viviendo ahora mismo, ya no solo por la vulneración de esta ley y por la vulneración de los derechos de todos, es decir, que aquí va únicamente la voluntad del pueblo en elegir lo que realmente quiere que le gobierne, que ha sido o manipulada o vulnerada, o ha podido ser manipulada o vulnerada. Usted fíjese que hay una cosa que es clara, es decir, sin entrar en los pormenores, que son pormayores, lo que usted está refiriendo, en las últimas elecciones que acudimos a las urnas a elegir los ciudadanos, eran las municipales y las comunidades autónomas. Casualidad que en España gobierne de todas las comunidades autónomas hay la mayoría absoluta del Partido Popular. Bien, es verdad que la administración local o la administración de la comunidad autónoma no tiene que ver nada con el gobierno central, pero ¿cómo se ha podido dar un salto tan cualitutivo? De dos millones de votos de ventaja a 300.000. Esto es lo que yo le digo y lo pongo en tela de juicio, ya no por lo que usted me está refiriendo, simplemente el hecho lo tiene claro, es decir, porque en el Senado hay mayoría absoluta del PP. Hay un 50% más de votos de senadores. Simplemente se cae por su propio peso. Pero claro, a la hora de valorar todo esto, y viniendo sobre todo de gente en la que, bueno, pues lamentablemente tenemos que corroborar de dónde viene y lo que procede, como el señor Zapatero, que es la mano derecha o ha estado hábilmente cerca del señor Sánchez en el periodo preelectoral, que son los señores que más visitan Venezuela. Usted sabe perfectamente cómo se erigió al Goriela Rojo, el señor Sávez, en Venezuela, y de que fue, se supone, como ellos decían y referían, unas elecciones democráticas, cosa que no fue así. Pero es que tenemos el presidente de nuestra república, tenemos el presidente de la república, es decir, que se vulneraron. Ahora mismo tenemos medios informáticos, y sobre todo se supone que legales para poder atacar esto, pero no se va a hacer, créeme, créame. Pues tenemos al otro lado de Sky a don José Miguel Alvarado, presidente de Elecciones Transparentes. Buenas noches, don José Miguel, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias. Don José Miguel, el otro día ya pusieron ustedes una denuncia ante el juzgado de Madrid, y decían que, lógicamente, nos estaba haciendo el escrutinio según marca la ley. Sí, ayer vimos un vídeo en Málaga, en ese vídeo decían los funcionarios que no iban a hacer el escrutinio según marca la ley si no les marcaba Marlaska. Directamente decía, según los datos que nos manda Marlaska por Indra, eso es lo que vamos a tener en cuenta. En Burgos, hemos visto claramente, como la Junta Electoral de Burgos, pues dice que va a hacer escrutinio general como le dé la gana, utilizando los datos de Indra de nuevo, y no como marca la ley, la Lórez, ni como marca la Junta Electoral Central. Esto ha pasado en multitud de sitios, de hecho, vamos a hacer un programa especial de todo esto, va a ser un programa único, donde está usted invitado, intentaremos a más expertos para hacerlo, pero esto ya es evidente, o sea, ya no estamos hablando de indicios de que el voto por correo ha podido ser manipulado, no, estamos hablando de presuntos delitos, además con pruebas escritas, donde hay personas con mucha importancia, hasta jueces, que están cometiendo presuntamente prevaricación, porque están cometiendo un delito a sabiendas de. Sin duda, sin duda, sin duda que lo saben, porque se lo ha recordado la Junta Electoral Central en su acuerdo 544, es decir, que si se les ha olvidado lo que estudiaron en la oposición, ahí está la Junta Electoral Central para recordárselo con su acuerdo 544, así que lo tienen bien fresco y saben, hacia ciencia cierta, cómo tienen que hacer el escrutinio general, es decir, de manera independiente y en ningún caso deben sustituir el escrutinio que le corresponde hacer a la Administración Electoral, es decir, a ellos, a los de las juntas provinciales, no lo pueden sustituir por el escrutinio de Indra y que vemos que lo sustituyen, se limitan a cotejar, comparar un puñado de actas y utilizan de base el programa de Indra, así es. Indra, hay que decir que, por ejemplo, fue la que instaló el voto por correo en Venezuela con el señor Chávez o lleva, ha sido también la que ha estado en otras elecciones como Colombia, no sé si estuvo también en Brasil, etcétera, etcétera, o sea, que es, digamos, que es una empresa tecnológica española de mucho nivel que, por cierto, tomó el control del gobierno de España, pero lo lamentable de esto es que no vemos que los partidos políticos digan nada ni los medios de comunicación, todo el mundo está dando por bueno esta morcilla, esta ilegalidad, o sea, el imperio de la ley es la base de la democracia, sin ley, si no se cumplen las leyes, no hay democracia, vienen las atrapillas o el anarquismo y luego las dictaduras y esto es un paso, estamos a un paso o si no, si no, estamos ya. Así es, lo malo es que no se hace el escrutinio general desde el año 2000, llevamos 23 años sin hacer el escrutinio general en este país, así lo dijo y lo confesó la Junta Electoral Provincial de Sevilla en el año 2015, cuando a petición de Vox que quería hacer el escrutinio general, esta Junta Electoral Provincial de Sevilla se negó alegando lo que os acabo de decir, que desde el año 2000 no se hacía y que como los grandes partidos, PP-PSOE, no se habían quejado, pues que ya era una costumbre aceptada. Ustedes están preparando una querella sobre todo contra, en este caso, la Junta Electoral Provincial de Burgos, es creerible directamente ir contra ese juez y contra todos los que forman esa Junta Provincial Electoral. ¿Están preparando una querella contra esa gente? Estamos estudiando y la cuestión es bastante peliaguda porque ya en el año 2021 nuestra asociación, Plataforma de Ciencias Transparentes, con la finalidad de poder vigilar el escrutinio desde dentro, llegamos a una alianza con un partido pequeño llamado UDEC y nos presentamos a las elecciones como independientes dentro de su lista. Obtuvimos solamente 2.600 votos, pero eso no era lo importante. Lo importante era estar en el acto de escrutinio y ver lo que allí pasaba con la potestad de poder impugnar el acto si no se realizaba el escrutinio general. No se realizó. Lo grabamos con cámara oculta y presentamos las pruebas a la Junta Electoral Provincial primero y después a la Central. Pero la Provincial de Madrid dijo que no quería saber que estaba todo perfecto y la Central dijo que no tenía potestad. O sea, que la Junta Electoral Central no tiene un verdadero control y autoridad sobre las provinciales. Le dirían que fueran ustedes a los tribunales directamente. Eso es lo que le diría. Exacto. Pero claro, esos son los tribunales los que tienen que juzgar el delito, no una Junta. O sea, la Junta Electoral Central es la que, digamos, marca las pautas como se tiene que hacer, pero si eso ha embunerado la ley, luego hay que ir a los tribunales. Tendrá que ser un juez el que diga si se ha cometido un delito o no se ha cometido un delito como se ha hecho y ya los tribunales superior de justicia en muchos casos ya se ha referido directamente a la Junta Electoral Central y ha dicho que cumpla la ley y que cumpla la LORER. Sí, pero la Junta Electoral no tiene ni siquiera el poder de ver las pruebas audiovisuales que le presentamos y decir que tomar ninguna carta disciplinaria con respecto a sus presuntos subordinados. Entonces, sí, tuvimos que hacer un contencioso administrativo poco después de las elecciones de mayo de 2021 y ahí aún presentando las pruebas que no las quisieron ver nos condenaron en costas por valor de 3.000 euros a petición de Más Madrid el PP y Vox paradójicamente que en 2015 había pedido por primera vez y había conseguido que se realizase el escrutinio general que no se hacía desde el año 2000 y en la misma resolución del Tribunal Superior de Madrid se reconoce que es Indra quien está metida en el proceso o sea, no tienen ningún reparo en reconocer que está Indra entonces las posibilidades de ganar un contencioso administrativo o contencioso electoral en este caso son ateniéndonos a la experiencia son bastante bajas no obstante por si no nos vamos a rendir y vamos a pleitear de la mejor manera que podamos vamos a hacerlo reuniendo pruebas y empleando estrategias diferentes en fin ya lo valorará el equipo de juristas con el que estamos trabajando para poner las demandas apropiadas Don José Miguel ¿quiere usted esperar un poco con nosotros mientras pedimos la opinión de los invitados y luego le pedimos una última opinión para concluir? Sí, sí Señora Rubio increíble lo que estamos hablando en un supuesto Estado democrático increíble no muy creíble quiero decir que hace mucho tiempo que se están haciendo las cosas de forma muy regular teóricamente la Lore tiene muchos años y en este momento hay cosas que pueden ser superables en el sentido de que había que hacer las actas con los papeles autocopiables cada uno de los apoderados se llevaba una acta para que la tuvieran los partidos no siempre en todos los colegios electorales están apoderados de todos los partidos y se supone además que al día siguiente en el colegio electoral tienen que ponerse las actas a la vista de todos es decir y esas cosas tampoco se hacen las actas no aparecen ahí y la pregunta del millón es por qué no se da por qué no se escanean tanto que nos piden la firma digital y todo esto por qué no ha llegado la modernidad a las elecciones por qué no se da un escaneo de todas las actas de toda España a cada uno de los partidos políticos en un ridículo pendrive que no nos va a arruinar desde luego dar a cada partido político y por qué no se pueden contabilizar por qué no se hace limpiamente o sea es que esto no deja nada más que pues lugar a la duda yo desde hace mucho tiempo que yo veo vamos a poner irregularidades en las elecciones desde hace varios años y yo las he consignado y las he dicho tanto con el respecto al voto por correo de hecho elecciones transparentes también coincidimos con una serie de cosas yo les estuve aportando informaciones que había encontrado yo de irregularidades desde hace unos años desde que apareció Vox y yo me he dedicado a ser apoderada en todas las elecciones que ha habido y son cosas que son subsanables si se quiere pues muy bien si tú quieres unas elecciones limpias yo es lo que digo todo el rato la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino parecerlo yo puedo no tener pruebas claras y fe haciendes pero tengo dudas muy razonables de que aquí están pasando cosas muy raras y sobre todo evidencias en este momento de que no se están haciendo las cosas bien ¿por qué las juntas electorales no hacen las cosas bien? y si ellos pese a que se les paga y todo no quieren hacer las sumas ¿por qué no cogen escanean y dicen miren partidos políticos aquí lo tienen? ¿por qué hay que entender que pueden hacerse cosas mal antes y cosas mal después? durante el proceso electoral ese momento de las mesas y los ciudadanos etcétera ahí las irregularidades son prácticamente nulas la duda de un voto nulo que un partido dice que sí o no pero no ese es el problema el problema es después en el momento en el que se pasan los datos a las tablets que puede haber errores intencionados o no errores humanos el uno que pasa de ciento y pico votos que son ciento y pico para otro ese uno de las centenas puede haber errores y de hecho los hay lo acabamos de ver en Melilla ciento y pico votos más a vos porque además también hay que apuntar que es muy probable que los errores siempre vayan en dirección a favor de unos partidos y en contra de otros ahí lo dejo pero bueno eso hay que revisarlo y eso se revisa cotejando las actas con lo que manda Vindra pero ahí no creo que haya mucho problema y luego viene la suma que hay que hacer provincial pero es que a mí la que me interesa es la suma nacional es decir en la suma provincial a lo mejor va y coincide pero qué pasa cuando todas las provincias entran y entran en unos ordenadores que se le meten unos algoritmos que no suman sino que digamos que hacen que haya porcentualmente suman o bajan votos a determinados partidos porque no se puede hacer naturalmente que se puede hacer y como yo tengo dudas como ciudadana exijo que a mí me den la suma de todas las provincias es decir si en esta provincia coincide más o menos lo que ponen las actas muy bien aquí lo tenemos esta otra esta otra ya las sumamos todas es cierto que dan X millones de votos para Vox X millones de votos para el PP porque yo cada vez me lo creo menos y tengo razones para no creérmelo ¿por qué? porque no lo dejan hacer bien entonces de verdad el gran problema es eso que ahora habrá que ir a jueces habrá que y al final a lo mejor no pasa nada pero a lo mejor es que ya los ciudadanos tenemos que salir a la calle y exigir el derecho a unas elecciones que no solo sean honradas sino que también nos lo parezcan porque aparte de que yo personalmente creo que honradez en las elecciones cada vez hay menos señor Dávila estamos hablando de que ningún partido político ha dicho absolutamente nada en este caso bueno ha sido un procurador de Vox aislado en Burgos pero esto es de aurora boreal porque lo que acabamos de ver aquí es un presunto delito de prevaricación y que afecta en este caso es en Burgos que no sabemos si los resultados pues son los los correctos porque se ha tenido en cuenta lo de Indra y no los verdaderos resultados pero aquí todo el mundo callado los medios de comunicación partidos políticos todos tragando todos es que Sánchez si ve que el trágalá es un día así y otro también esto lo va a hacer no una sino mil veces pues yo yo creo que ocurría recordar que precisamente tenemos un presidente del gobierno Pedro Sánchez que fue pillado haciendo trampas en las elecciones como secretario general del PSOE es decir lo echaron lo expulsaron precisamente porque metió más votos de los que le correspondió nombre un voto pues estaba poniendo más votos quiero recordar también que las elecciones municipales Vox precisamente puso una denuncia porque se estaban comprando votos en Ceuta y en Melilla y entonces es cuando gracias al al recurso que puso Vox ya ha sido obligatorio en el voto por correo no solamente identificarse cuando se reciben las papeletas y se recibe la hoja del censo diciendo que puedes votar sino también en el momento en el que vas a depositar el voto en la oficina de correos evidentemente los controles se hacen por algo y se hacen por algo porque hay gente que es tramposa y podemos decir es una opinión es un hecho es una noticia que fue real acuérdese usted y dice no, no es que las elecciones aquí son muy seguras en España todo muy seguro no se puede poner en duda el sistema claro España también es un país seguro no es un país donde la delincuencia sea la más alta del mundo pero hay asesinos hay violadores etcétera de concejales en ayuntamientos es decir si hay asesinos en las listas electorales que son los socios de Pedro Sánchez hombre pues no querer no querer controlar limpiamente unas elecciones pues es menor que justificar dar el asesinato y dar el poder a gente que ha asesinado para llegar al poder es que en esa situación estamos o sea no estamos en una situación menor estamos en esa situación es que Bildu que fue condenada por el Supremo por formar parte de ETA tiene 44 tíos condenados por formar parte de ETA es que en Irún uno de los miembros que presentaba Bildu es un asesino que le pegó un tiro que asesinó a una persona en Irún que mensaje ese para el Irún es ojo que estoy aquí que ya sabes quien soy yo y ya sabes y ya sé yo quien eres tú a quien vas a votar es que estamos en esas pero es que ese partido es socio de Pedro Sánchez que queremos esperar langostinos tenemos lo que está va a venir lo que o sea un asesino al que premias y que tiene el poder ¿qué pensamos? ¿que va a dejar el poder limpiamente? en un momento determinado se ha llegado gracias al asesinato a acabar con gente acabar con gente que hay que recordarlo que iba de la mano a lo mejor de su hija de cuatro años y lo ha rematado en el suelo delante de su hija de cuatro años es que no estamos hablando ahora porque vayan al Congreso o porque vayan al Ayuntamiento o porque sean socios del Partido Socialista o Obrero Español porque sean socios para mantenerse en el poder es gente que se haya blanqueado son asesinos miserables cobardes y miserables hoy en día están en el poder ¿qué queremos? ¿langostinos? ¿pensamos que esta gente se va a cortar por algo? algo hemos hecho mal una conclusión ¿cómo ve usted jurídicamente ¿cómo ve usted las posibilidades que existen para reclamar esta situación? de lo de las elecciones nula absolutamente nula pero estamos ante una prevericación como un lo que usted me diga a ver el sistema como un pino el sistema judicial sobre todo el ordenamiento jurídico español es una de las como usted bien ha dicho al inicio del programa es una de las garantías una de las cosas que garantiza el Estado de Derecho en cualquier país en España en cualquier país democrático bien es verdad que esto se está vulnerando no de ahora sino desde hace varios años desde que está en gobierno este señor y sobre todo digo este señor porque socialista tiene poco en fin como bien te apuntaba mi compañero algo estamos haciendo mal cuando un partido filoterrorista es decir que está relacionado directamente con el ejercicio del terrorismo uno de los delitos mayores que hay en nuestro código penal está en el Congreso de los Diputados y tiene mando y voto es decir algo estamos haciendo mal o hemos hecho mal bien es verdad que el primer escalón del error es el sistema de valoración el sistema don de valoración que tenemos del voto es decir en países que no tienen absolutamente ningún problema además es un sistema que funciona muy bien pero en un país que no existe el terrorismo implementado en un país que existe el terrorismo pasa que representar digo que tienen la posibilidad de tener representación parlamentaria grupos pequeños que tienen derecho a poder optar y ya sabemos cómo funciona el IDON ese es el primer escalón del error pero el llegar hasta la máxima en la que hemos llegado ahora mismo en el que tenemos la desfachatez o la ignominia de tener que estar ahora mismo dependiendo de gobiernos que son los primeros que quieren derrocar quieren derrocar a España no sé la justicia lo tiene digo lo tiene en las manos evidentemente el gobierno no va a ejercer esa acción para poder de alguna forma digo el gobierno me refiero al sistema judicial en aclarar esto no se hizo en otras veces no se ha hecho en otros países que son ahora mismo comunistas ni se va a hacer en España porque no interesa Don José Miguel bueno después de todo esto lo que está claro y evidente es que estamos ante una situación pues ilícita que pone digamos en cuestión los resultados electorales porque nos tenemos que al final que fiar de lo que dice Indra no de lo que dicen las actas firmadas por el presidente y los vocales ¿qué pasos a seguir van a dar ustedes y qué pasos a seguir tendría que dar la sociedad civil española para reclamar esta situación y para no tragarse este sapo porque claro si ya nos tragamos este sapo con las pruebas que hemos sacado es evidente que somos capaces de tragarnos todo sí tenemos que hacer algo porque estamos en una situación muy extrema y entonces la sociedad civil como mínimo tiene que reaccionar los grandes partidos ya vemos que no que les parece todo muy bien les parecen muy bien los agujeros del voto por correo les parece bien que la suma de Indra bien pero al pueblo nosotros tenemos que rebelarnos y nosotros los de la asociación plataforma de elecciones transparentes pondremos la correspondiente denuncia solicitando la anulación de las elecciones por otra parte hay una asociación llamada Teoír y Citizen Go que ha lanzado una campaña de recogida de firmas para presionar a los parlamentarios y diputados del Partido Popular y de Vox para que impugnen las elecciones así que si los espectadores lo consideran apropiado pues estaría bien que firmarse en esa petición para que el PP y Vox pues reaccionen reaccionen yo no tengo muchas esperanzas en eso pero hay que presionarles así pues todo ya queda en un lugar está diciendo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados decir a todo amén y quedarnos callados sino que si los partidos políticos no son capaces de defender su propio derecho porque aquí lo hemos visto aquí nos han dicho que son las elecciones super limpias super limpias aunque no se cumpla la ley pero son super limpias y que son la más limpia del mundo mundial pero claro la sociedad civil ante esa indefensión tiene que decir hasta aquí se ha llegado Así es solamente queda el pueblo el pueblo es el único que va a defenderse a sí mismo porque ya hemos visto que los grandes partidos no lo van a hacer entonces tenemos que pensar cómo lo hacemos y actuar no podemos quedarnos de brazos cruzados porque la cosa no se va a solucionar sentados en un sofá entonces iniciativas como la que está tomando Actioir y Citizen Go recogiendo firmas para presionar al PP y a Vox son muy buenas y también las que estamos haciendo en las elecciones transparentes pero bienvenidas sean todas las acciones en este sentido para lograr unas elecciones transparentes donde podamos solucionar los dos graves problemas que tiene el sistema electoral español primero el voto por correo que está mal custodiado y lo segundo que se haga el escrutinio general porque si no se hace se fía uno de Indra entonces hay que solventar esos dos agujeros para las próximas elecciones y lo más importante exigir y conseguir que se anulen las elecciones del 23 de julio porque tanto el voto por correo como el escrutinio general presentaban agujeros de seguridad trascendentales y por tanto esas elecciones deben ser anuladas pues don jose miguel muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el mundo al rojo cuídese mucho muchas gracias adiós y yo para terminar señora rubio es evidente lo que no puede ser es que el voto por correo es que claro aquí el puchero tiene dos vertientes una clara que ya hemos dicho el día de las elecciones el voto por correo el día de las elecciones ha provocado mucho voto por correo hemos visto vídeos del voto por correo donde no había ningún tipo de custodia en condiciones o sea que puede haber fallas en la seguridad y en la custodia del voto por correo que eso ya tendría que haber sido un elemento para invalidar las elecciones que lo tenían que haber denunciado los partidos políticos haberlo denunciado ante los medios de comunicación haberlo denunciado ante Europa etcétera para que eso se hubiera parado pero bueno como no se hizo digamos pongamos pulpo como animal de compañía pues por lo menos lo que se ha pedido desde la sociedad civil es que haya un recuento un escrutinio general de acuerdo a la ley ni siquiera eso ni siquiera esa opción entonces claro todas las sospechas están hechas sobre esto porque si se están dando resultados vulnerando la ley por lo tanto si vulnera la ley estamos hablando de unos resultados prostituidos es que bueno todas las sospechas están en este momento más que justificadas o sea yo estoy de acuerdo que son unas elecciones que deberían impugnarse y que deberían anularse completamente tenemos el tema de un presidente al que se le pilló con las urnas detrás de un biombo tenemos además un presidente que nos contó que había hecho una tesis doctoral que no la había hecho él es decir es un auténtico mentiroso y un auténtico sinvergüenza un auténtico defraudador y no lo digo como insulto lo digo como definición o sea porque esa es la realidad entonces pretendemos que este señor va a hacer algo honestamente nos pone es decir las sacas por correos las custodiaba la guardia civil de repente dejan de custodiarse y pasan a ser custodiadas por nadie porque en un departamento de correo por la noche se va allí la gente y allí no hay nadie custodiando absolutamente nada y pone de jefe de correos a un amigo suyo o sea es que todo señala es decir vale el asesino no será el mayordomo pero es que todas absolutamente todas las pruebas llevan al mayordomo al final que el asesino era el mayordomo claro nos encontramos con el tema del voto por correo que además se ha ido incrementando en función de cuanto más irregular y más sospechoso nos parecía el todo el asunto más se ha ido incrementando ya llegamos al punto ya álgido en el que descubrimos un montón de colas de gente que sin carnet de identidad ni nada y en Melilla estaban votando y en más sitios en Monjaca también había fraude se descubrieron algunos pero posiblemente hubiera muchos más es decir ya había dudas no ya dudas razonables evidencias de que ahí estaba estaba la cosa muy turbia y muy poco clara y nos encontramos con que nos ponen unas elecciones en julio justo en mitad de un puente sabiendo que una multitud de gente iba a pedir el voto por correo que casualidad si es que todo es decir todo señala efectivamente mucha gente lo pide encima se encuentran con que no pueden votar el voto por correo ha continuado sin custodiar estamos todos moscas con el voto por correo más mucha gente que no ha podido votar con lo cual no han podido ejercer sus derechos y decimos por favor por lo menos que se cuente porque la otra pata es que no nos convence nada la contabilidad que se hace que además es una cosa provisional provisional para que lleguen los resultados y se den unos resultados provisionales el momento en el que se dan los definitivos es contándolo y nos dicen que no lo cuentan entonces que más tenemos ya que pedir para demostrar que estas elecciones no se pueden dar por válidas y que tienen demasiadas irregularidades agujeros como dice el señor Alvarado agujeros más que que nos hagan sospechar ya con toda lógica que aquí hay algo muy raro ¿se pide la repetición de estas elecciones? yo pediría la repetición de elecciones yo pediría la anulación y la repetición y además hay otros hechos como por ejemplo que este señor en un mes haya pasado de tener muchos menos votos a muchos más de repente ¿qué ha pasado? ¿cómo es que la gente ha descubierto que el odiado Sánchez era un tipo maravilloso? es que a mí las cosas no me cuelan que aparezca luego el señor Zapatero diciendo que nos van a dar una sorpresa hombre que si lo sabían vamos a ver es que si hay alguien todavía que no cree que hay dudas más que razonables para decir que esto es un auténtico fiasco pues yo de verdad yo ya no sé ya qué más cosas ofrecerles creo que hay que anularlas creo que hay que impugnarlas yo claro esto lo tienen que hacer y yo no sé si pueden ahora porque no sé bien los trámites si pueden los partidos políticos pero desde luego para mí en este momento ningún gobierno que salga de aquí va a ser un gobierno votado por los ciudadanos a mí me ha hecho gracia muchos comentaristas que decían españoles os lo merecéis muy enfadados por los resultados precisamente es lo curioso es decir que hay muchísima gente que está muy enfadada con los resultados porque es muy posible que hay muchísima gente que no haya votado lo que ahí se ha puesto o sea lo que haya aparecido entonces no creo que sea culpa de los españoles creo que es culpa de pues eso de que hemos sido víctimas de una estafa de una estafa ¿usted cree que hemos sido víctimas de una estafa? pues no lo sé desde luego hay dudas es decir cuando los controles que los controles se ponen siempre por algo o sea la cadena de custodia de pruebas judiciales y en el momento que se rompe la cadena de custodia esa prueba deja de tener valor es por algo entonces los controles se ponen por algo cuando no se quieren poner los controles ya hace mes y medio hemos visto que había compra de votos compra de votos quiere decir que hay algún partido que los estaba comprando entonces hombre hay dudas hay dudas hay dudas que evidentemente ya no hay dudas habría que despejarlo no hay ninguna duda de que no se ha hecho el escrutinio según marca la ley eso ya tenemos pruebas bueno pues ahí habrá que pedir oiga pues vamos a hacer el escrutinio como Dios manda pero independientemente de eso hay una serie de controles que hay que implantar y si no los quieres implantar ¿por qué no los quieres implantar? eso genera dudas es decir porque yo no tengo ningún inconveniente si yo juego limpio y veo que hay riesgos en determinada parte de la cadena digo oye pues vamos a poner controles para que si yo me estoy negando a poner esos controles ¿por qué? cuando son controles razonables son controles lógicos son controles buenos son controles que te garantizan que no haya dudas yo puedo asegurar no lo puedo asegurar lo que sí que tengo son dudas ¿por qué? porque hay un presidente del gobierno Pedro Sánchez que para la Secretaría General lo expulsaron precisamente por meter más votos de los que le correspondía hace mes y medio se ha detectado la compra de votos pues hombre aquí hay gente que no está jugando limpio Blanco y en botella amigos mientras tanto le voy a dar el siguiente consejo dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero otros sí por ejemplo pues hacer ejercicio y una buena alimentación Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales y concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmacias mundonatural.es y nos vamos a publicidad amigos y vamos a hablar de algo increíble atención que después del puchero que dio Biden ahora ha imputado el señor Trump porque dicen que han manipulado las elecciones ojo todo lo que hay que escuchar de esos del globalismo y luego también vamos a hablar atención de ese movimiento campesino que hay una rebelión civil en Holanda se ha rebelado contra los políticos amigos y algo que tendríamos que empezar a hacer aquí rebelión contra esa partidocracia que está acabando con el país todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se bañan porque si no nadie se lo va a contar hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!